¿Cómo podemos sustituir el acorde de Re menor? Esto es la secuencia de Chan Chan que es la que estábamos viendo. Aquí ponemos este primer acorde y dijimos que era un Re menor con la novena añadida. Sería esto. Añadimos la novena añadida aquí y funciona así de esta forma. Ahora, aquí vamos a hacer entonces la novena y la sexta. También cumple la misma función. Sustituimos el Re menor por este acorde que está aquí. Sigue la secuencia igual, por ejemplo, hacemos esto. Y el Sol aquí, que sería este aquí, pero bueno aquí, lo que hacemos es, es un Sol con una sexta añadida. Nos quitamos la tónica aquí y ponemos esta posición. Se convierte en esto. Y es un recurso bárbaro, lo utiliza el maestro Bancho Amart. Generalmente descendiendo hace esto. O revés esto. Así, vamos a ver. Chan Chan. х Ahora cambiamos Ahora cambiamos Y siguiendo el Vamos despacio Ya estaba grabado, ¿no? Mira Ya estaba grabado, ¿no? Vamos a dar Intro de Sol de la Loma ¿Verdad? 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 Me apuro un poco aquí. Te complicaste. Y la guitarra ahí. La guitarra va haciendo tú. Bien, lento, bien lento. Vamos a hacerlo de las dos formas. Más al cero así y otro más tradicional, más libre. Bien, son de la loma. Este es el cuerpo de la canción. A ver. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes y los encuentro en adelante y los quiero conocer con sus probas fascinantes. Las secuencias. Y me las quiero acuender. Mamá, 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 mamá. Seguimos. Vamos a dejarlo ahí. Claro. Bien, tú haces. Ay, yo quiero saber de dónde son los cantantes y los encuentro en adelante y los quiero conocer con sus probas fascinantes. Y los quiero conocer con sus probas fascinantes que me las quiero aprender. De donde serán, ay mamá, serán de la vaga, serán de Santiago, guerra soberana, sonriando más, cantan muy tierno, y adoran tu corazón. Este tumbado me recuerda, a ver, me gusta mucho el tumbado de Guayabero, Guayabero, uno sabe qué es Guayabero, no sabe Guayabero, bueno, Guayabero es un guarachero tremendo, y el tumbado, yo lo voy a enseñar después, pero bueno, yo hago inspirado en Guayabero, hace así. Guayabero 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 las mujeres en la calle tuvieron una disputa y un alegrito a la otra te van a matar por bruta. El tradicional de la segunda menor y la guitarra va... Suena muy bajero. Después vas revisando poco a poco y vas cogiendo lo que te interesa en el momento que viene. Bien, vamos a ir. Una cuerda mala. Pero en este caso, esto es un tumbao. Estamos utilizando otro tono ahora, Sol. En este caso, Sol menor. Sol y Re. Ahora, este tipo de tumbao, él acentúa una nota. Si tenemos esta posición aquí, el Sol, que tenemos la tónica en la primera cuerda, entonces vamos a ir acentuando la segunda cuerda. Ahora, vamos a ir. Vamos a ir más fácil. Vamos a ir más fácil. 3, 2, 1, 2, 3, 4... Suel. Asi. Más en pato. Sele. Si. Si. Y. Y. Ahora, supongo que estemos aquí en esta posición, habíamos visto que en la tónica, aquí está, aquí en la segunda, no aquí en la primera, sino aquí en esta posición. Aquí lo hacemos, entonces pinchamos la tercera cuerda. ¡No hay que volver a ser loco en tantas notas! ¡No hay que volver a ser loco en tantas notas! ¡Vamos a hacer paso! Aquí, en la segunda cuerda. ¿comprate? si ahí está así ¿entiendes? ¿comprate? ¿y aquí? ¿comprate? chan 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 qué rico chan chan vacilo qué rico vacilo chan chan qué rico chan chan este es el tumbao es decir la parte de coro vacilo qué rico vacilo chan 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 qué rico chan chan o simplemente acote sencillo acote sencillo ve chan 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 qué rico chan chan vacilo qué rico vacilo chan 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 como se fueron boleros ajá chan 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 así no me digo así ¡Huevo! Dul-la, lalala, lalo lalo La 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 lalo Él ve más que El buen pedazo Así se estima La, la la lalo Todas lasportermy el vacilé No hay que Siempre en su casa INA, coche, preciente la jodiga se baila así,坊 y joven, papá y yo, no me volé, no me tendría, anda enseguida, En España y mañana contando No te tatrado contando No te oloré y encontrado El rato que no hay No te oloré Poder quiero No le oculto Ya que tanto ¿Dónde está? No creo Es consecuencia Y por este allá lo puedes hacer así Y con la perra y alterna se encontrará El odorado, el moflador Y se olvidó Toma chocolate Para lo que digas Toma chocolate Para lo que digas Toma chocolate 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 o simplemente vean como va es un cha y y y y Bueno, pa' que sabes que Murata Super